Ok, hoy día vi en HelloTalk una pregunta sobre estas tres formas de decir cosas y no estoy seguro cuáles van a tener con él, pero me parece que es subjuntivo, pero vamos a ver cómo es. Decidí tratarlo porque es un problema interesante. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre estas tres formas? Entonces, uno era Anathoramion, específicamente Toramion, Amion y Umyon. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice, si el sol no fuera tan fuerte, yo hubiera ido afuera. Y estuve mirando estas tres oraciones por largo tiempo y no pude encontrar, no me era muy claro, se me confundió mucho las matices, porque la gente está diciendo que significa lo mismo. Sí, básicamente significa lo mismo, pero hay diferencia de matices, de matices de significado, pero no está muy claro. Y me di cuenta que está una razón por la que es tan difícil analizar estas oraciones es porque es porque uno es está en forma negativa y también hay un verbo, el verbo está compuesto o sea, hay como demasiadas cláusulas entonces uno se confunde con todas estas cosas que están pegadas es decir, bueno, primero analicemos la forma más básica y después podemos hacer algo más complicado, ¿no? Lo que hice aquí fue solamente el formato básico la forma básica que es si A entonces B básicamente entonces este es el ejemplo alternativo que tengo empiezo con este ORIO BO SUMYON ORIO BO SUMYON KUN BUESUKOEO Si fuera difícil, yo hubiera estudiado entonces hay varias cosas que están implicadas aquí al decir UMYON en este caso porque esta es una oración positiva, no es negativa se implica que no fue difícil entonces no fue difícil fue fácil pero si fuera si hubiera sido difícil yo habría estudiado estoy diciendo y también implica que no estudié ORIO BO SUMYON KUN BUESU KUN BU no no estoy seguro si eso de que yo no estudié está implicado por esta parte por la conjugación de verbo de acá o si es por la parte de acá pero creo que es por la parte de acá así que también implica que no fue difícil y también que yo no estudié ¿ok? entonces esta es la forma esta es la forma base de de lo que estamos tratando de hacer y las otras dos son variaciones entonces este lo base si fuera difícil yo hubiera estudiado segunda forma vamos a usar el toramion y eso no se puede usar no se puede aplicar a la oración de la misma forma ORIO BO TORAMION KUN BUESU KOREO KUN BUESU KOREO porque toramion toramion atrae atención a no 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 a esta parte al hecho de que si fue o no fue lo que sea de que si fue o no fue difícil o delicioso o si estaba soleado etc el hecho de que si fue o no fue es lo que se está enfatizando aquí y y no sé pero no suena natural no lo puedo explicar ORIO BO TORAMION KUN BUESU KOREO ORIO BO TORAMION no suena natural no lo usemos no lo puedo explicar absolutamente la manera correcta de usarlo o una manera natural no correcta porque hay maneras correctas de alguna manera natural de usarlo es ORIO es usarlo en forma pregunta entonces ORIO BO TORAMION KUN BUESU KOREO y es es una forma pasiva de decirlo o sea uno está hablando al cielo ahí mirando arriba etc una manera entonces si hubiera sido difícil habría estudiado y aquí lo que está implicado contextualmente es ORIO ORIO es que fue difícil fue difícil y esta pregunta se refiere bueno y si fue difícil no fue difícil fue fácil y como fue fácil yo no estudié eso es lo que está implicado aquí y fue fácil no estudié pero si hubiera sido difícil hubiera habría yo estudiado es una forma donde se puede usar de forma natural el TORAMION y aquí ORIO BO TORAMION aquí no suena natural decir ORIO BO TORAMION ORIO BO TORAMION hubiera sido mejor hubiera sido mejor que fue ese difícil hubiera sido mejor hubiera sido mejor hubiera sido mejor estoy pensando que cómo explicar esto no sé pero suena más suena más natural y de nuevo ORIO BO TORAMION el ORIO BO TORAMION ORIO BO TORAMION yo asustente enfatiza donde está el ORIO BO TORAMION no está ni aquí está allá abajo ORIO BO TORAMION ORIO BO TORAMION yo asustente ORIO BO TORAMION no el ORIO BO TORAMION yo asustente el ORIO BO TORAMION aquí hay una fuerte implicación de infinitivo de que es una relación de hechos ORIO BO TORAMION la relación que se da aquí entre la condición y lo que yo hubiera hecho es de es de una simple relación de hechos no sé si eso tendrá sentido pero en el ORIO BO TORAMION el enfoque está en en el si hubiera sido si hubiera sido entonces el enfoque que le queremos dar a la oración esta oración es en el en el si hubiera sido en contraste a cosas como enfocarse en el resultado como puede ser o en la condición ORIO BO ahí es cuando se usa TORAMION y creo que es lo que quiero estar tratando de decir PASEMUS a dameon ¿Qué es lo que se puede hacer? es porque el daamyeon aquí implica se niega la condición se me murió el lápiz se niega la condición aquí se niega y el énfasis está en la conexión de esta condición que se está negando con lo que se hubiera hecho esta parte es la parte que se enfatiza se me murió el lápiz de nuevo esta parte es lo que enfatiza el daamyeon la conexión lógica entonces aquí la palabra la palabra adecuada la alternativa adecuada que ha sido orio wosumyeon kung wosukoyo no orio wotoramyeon kung wosukoyo ese sería el uso adecuado orio wosumyeon tampoco suena bien un uso adecuado del daamyeon es esta oración si fue difícil pido disculpas y aquí no se niega que la condición sea falsa se deja como como un abierto puede haber sido difícil puede ser fácil pero lo importante es que si es si a ocurre entonces b y lo que se está enfatizando es esto de esa conexión y ha ocurrido entonces puede ser b entonces esa esa conexión del entonces es lo que se enfatiza al usar el daamyeon y traté de pensar otro ejemplo con daamyeon pero no pude pensar entonces hay unos matices sutiles que se pueden usar y hay casos específicos en que si uno usa la forma inadecuada inadecuada todavía se entiende pero suena raro porque cada alternativa enfatiza una parte diferente tratemos un resumen por super orio wosumyeon el énfasis orio wosumyeon no hay énfasis orio wosumyeon es una forma básica orio wosumyeon haga dergisimida orio wosumyeon haga dergisimida es como suena un poco frío porque suena como que o sea orio wosumyeon haga dergisimida pensemos en quien tiene que disculparse si es que una prueba probablemente una prueba no estoy imaginando una prueba una prueba si será probablemente el maestro la maestra que hizo la prueba o la persona que administró la prueba dice me disculpo etcétera esta persona que mi historia la prueba si si lo dice así con unión suena como que no le importa si le haya vivido bien o no al estudiante y por eso suena frío y por eso hay que usar la alternativa donde se enfatiza el hecho de que si a b entonces b entonces la parte la la causalidad causalidad la causalidad entonces esta es la forma básica que se puede usar en todo caso y en general se pasa se puede pasar usándolo después tenemos la otra que es el toramion que enfatiza el el lo estoy aquí antes pero yo no me acuerdo bien que enfatiza el aspecto de si hubiera sido si hubiera sido entonces creo que se enfatiza la condicionalidad aquí esta parte de lo que se enfatiza y generalmente en una oración que es positivo esta parte se enfatiza porque la persona que lo dice piensa que el resultado es negativo o sea piensa que no fue difícil que fue fácil pero hace esta pregunta por ejemplo en esta oración se está haciendo la pregunta retórica entonces ese es el toramion el orio botamion tamion en este caso el el énfasis está en la conexión lógica entonces eso está en diferencias ahora volviendo al problema original es más complicado y no sé si las reglas que vimos recién se aplican pero esta tarea se lo dejo a una persona siguiente porque ya me quemé las neuronas pensando en esto así que eso es todo por hoy adiós